Y ahora vamos a enumerar las estrategias a tener en cuenta para tener una mejor recuperación articular. La primera de todas, ya lo hemos nombrado, es el descanso, el descanso por patrón de movimiento, teniendo también, como hemos dicho, una armonía entre las variables del entrenamiento. Sabemos que hay que descansar de 48 a 72 horas y si es un patrón de movimiento con cargas máximas y submáximas, un poquito más. Al igual que si es un entrenamiento excesivamente intenso, también un poquito más de descanso vendrá mejor. Pero hay que decir y que comentar que el descanso nocturno también es fundamental, que es justamente cuando nos reparamos, cuando tenemos esa recuperación. Y si no descansamos bien por la noche, obviamente no vamos a tener tan buena recuperación. Hay otro punto a favor y es que la flexibilidad mejora mucho lo que son las articulaciones. El tener una amplitud de movimiento sí que hace y provoca que tengas mejor salud articular. Por eso los estiramientos sí son muy importantes para esa recuperación. Y hay un metaanálisis hecho por Stulgens en el 2000 que demuestra que los estiramientos son de gran utilidad para recuperar más rápido las articulaciones, sobre todo ejecutándolo después de hacer el ejercicio. Otra estrategia a tener en cuenta es la de incorporar ejercicio aeróbico de baja intensidad y de bajo impacto, como puede ser andar, bicicleta, nadar, pero a intensidades muy moderadas. En un metaanálisis de France en el 2015 demostró que sí mejoraban los tiempos de recuperación articular incorporar este tipo de ejercicios aeróbicos. Ahora os voy a comentar una estrategia algo dividida por dos metaanálisis. Tenemos por una parte el de matacola y perrin que demostró que los ejercicios proprioceptivos y de estabilización, los que se ejecutan con plataformas oscilantes, con bosus, con medias lunas, ayudan muchísimo a fortalecer esos músculos más estabilizadores y esas zonas articulares a tener mayor propriocepción, lo que sí mejora esa salud articular. Tenemos otro estudio que era de Song, si mal no recuerdo, y es que el yoga y el tai chi aplicados también como extra al ejercicio puede ayudar a esa recuperación articular. Pero os digo, el yoga aplicado de una manera poco intensa porque puede ser bastante extenuante el yoga, ya os comento. Como los dos tienen ejercicios que se basan en el equilibrio y en la estabilización, por eso he relacionado estos dos metaanálisis. Y me parece de lo más curioso. En la gran revisión sistemática de Van der Witt en el 2002, nos encontramos con otros cuantos estudios referentes a la compresión con hielo en las articulaciones que tienen un efecto antiinflamatorio. También se habla del efecto del calor sobre las articulaciones que ayuda un poquito a relajar y evitar esa rigidez. Vamos un poquito más allá, los baños de frío y de calor en contraste también están demostrados que pueden ayudar mucho a nuestras articulaciones, tanto en el proceso inflamatorio con el proceso un poquito de relajación. En el 2002 hay un metaanálisis muy importante de Brossot en el que utilizaron ultrasonidos y electroestimulación de forma terapéutica y mostraron que eran bastante eficaces para la reducción del dolor y de la inflamación en articulaciones. Tenemos claro que la fisioterapia aplicada es de gran ayuda y de gran utilidad a la recuperación y sobre todo a los procesos inflamatorios o que tengamos cualquier tipo de problema articular, solucionarlo o atajarlo cuanto antes. Pero no solo la fisioterapia, sino también el quiromasaje, la quiropraxis, la osteopatía, la acupuntura, otro tipo de terapias que no están tan estudiadas y también pueden funcionar, por supuesto. Hay infinidad de terapias, hay una salvajada y también hay estudios de muchas. Entonces, bueno, este tipo de terapias no, digamos, no tienen tanta base científica ni tantos estudios como otros, pero pueden ser igualmente válidas, ya os lo digo. Entonces, una terapia aplicada a tiempo, por supuesto, si a ti te sienta bien, pues ya está. Tenga evidencia o no tenga evidencia científica. Sí que, por supuesto, la fisioterapia es algo que se estudia, es algo que se ejerce, algo comprobado y, por supuesto, ya es un valor seguro, al igual que la osteopatía o la quiropraxis. El quiromasaje también ayuda a la relajación, incluso de un masaje miofacial, masajes linfáticos, bueno, todo eso puede ayudar muchísimo en tanto nuestro bienestar, nuestra sensación de bienestar, como nuestra recuperación, tanto muscular y articular. Ya os digo, hay veces que hay más estudios, que hay cosas que están más comprobadas y otras que menos, pero no significa que no funcionen. Me ha quedado en este vídeo por hablar de los biomarcadores y también de otro a otro punto, que es la suplementación que puede ayudar a nuestras articulaciones. Pues bien, para el siguiente vídeo, para no daros más la turra con las articulaciones en este, lo concluimos aquí y veis el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!